Hemos recibido estas riquísimas verduras en nuestra caja saludable y vamos a preparar un lomo salteado con verduras. Las protagonistas son estas berenjenas de sechuan, violetas, asiáticas, delgadas, finas, bueno, tienen varios nombres y ya veréis qué ricas quedan. Cortamos el lomo en tacos. Cuando tengamos el lomo picado añadimos la cebolleta picada, un chorrito de salsa de soja, dos cucharaditas de agua fría y una cucharadita de maicena y lo mezclamos todo bien para que absorba los jugos y lo llevamos a la nevera durante 15 minutos. Cortamos la berenjena y le echamos un puñado generoso de sal para que suelte todos los líquidos y el amargor. Sofreímos seis dientes de ajo. Cortamos la cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y zanahoria en dados y lo sofreímos también. Doramos y salpimentamos. Vamos a preparar la salsa que es lo que le va a dar el toque diferenciador a nuestro lomo salteado con verduras. Empezamos echando dos cucharaditas de agua fría, un chorrito de soja, un poquito de salsa teriyaki, un poquito de vinagre de arroz, un chorrito de miel y removemos todo hasta que quede una salsita homogénea. Retiramos las verduras y en la misma sartén salteamos la berenjena violeta que se dore ligeramente y en la misma sartén vamos a saltear las tiras de lomo. Cuando ya tengamos el lomo dorado vamos a añadir las verduras, la berenjena, removemos bien y añadimos la salsa para que se termine de cocinar. Y aquí tenemos nuestro lomo salteado con berenjena asiática y verduritas. Esperamos que os haya gustado. Acordaros de darnos dedito para arriba y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y os esperamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!